...comarca de la provincia de Sevilla, le hemos llamado el 11-11. Tenemos compañeros y compañeras que ser no la conciencia crítica del Partido Socialista. No, 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 para eso ya hay grandes ideólogos. Tenemos que ser el ejemplo crítico del Proyecto Socialista. Tenemos que ser la fuerza del choque del Proyecto Socialista. Llegar a donde nadie quiere llegar. Estar en el sitio incómodo. Estar y llegar a donde nadie quiere llegar. Ser la fuerza del choque del Partido Socialista. Sabiendo, ¿qué es más importante? Un católico práctico que un católico practicante.